Curiosidades y más presenta William Levy, su ex Elizabeth, llorando revela que ya no se aferra a nada, nueva e indirecta. La reacción de William Levy con Elizabeth Gutiérrez no se encuentra en su mejor momento, ya que se rumora que el actor le fue infiel a la madre de sus hijos con Samadhi Sendejas, su compañera de elenco envuelve a mí. Después de la filtración de imágenes y videos de su encuentro romántico, Elizabeth Gutiérrez dio a entender en su cuenta de Instagram que se había separado del padre de sus hijos y después de mandarle indirectas al actor y a su nueva supuesta conquista, ahora Elizabeth dio a entender con lágrimas en los ojos que ya no se aferra al padre de sus hijos. Y es que en un video subido a la cuenta de Ojos de Mujer, podemos escuchar a Elizabeth decir Y agregó la también actriz En un momento malo, no te aferres a ese momento porque también va a pasar. Y con eso me quedo de la vida, ¿no? Y con lágrimas en los ojos, a punto de explotar, siguió diciendo la madre de los hijos de William Levy Que todo pasa, tú no tienes control absoluto de nada. Pero sí tienes control de cómo reaccionas. Y que aprendes de eso. Y mejor no lo puedo decir. Ante esto, su compañera que estaba al lado de ella solo dijo Y mejor no lo puedo decir. A lo que secándose las lágrimas, Elizabeth finalizó diciendo Ay, Dios mío. Ante sus declaraciones, sus fans la empezaron a apoyar ya que esto podría dar fin a su relación con el padre de sus hijos. ¡Qué madurez la de Elizabeth y qué guapa! ¡Qué sabiduría la de esa mujer! Así es ella, honesta, generosa, empática, madura, mujer, pero sobre todo verdad enorme. Recordemos que hace unos días William Levy publicó un video donde se ve de lo más enamorado cantando un tema que no se sabe a quién se lo dedicó. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que definitivamente entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez se acabó todo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.